El siguiente programa es para todos. Ese cómo, que desde la primera ponencia se está mencionando, es importante aclarar o conocer el cómo hacemos las cosas. Hay un viejo refrán que dice, del dicho al hecho hay mucho. Yo alguna vez le hice una modificación para usos personales y del dicho al hecho está el cómo. Si tenemos claro el cómo hacerlo, ese trecho se va reduciendo. Desde su experiencia específica, que entienden por estas palabras, educación y educar. Yo quiero que alguien de los que le entregué educación, nos lea lo que escribió en esa tarjetica. Educar, transformar conocimientos. Muy bien. ¿Quién más? Educar es acompañar el proceso de construcción del conocimiento competente de los estudiantes. Educar es desarrollar facultades intelectuales, morales y afectivas, enseñadas desde temprana edad para formar valores, costumbres, formas de actuar, que permitan al individuo vivir en sociedad. Gracias. ¿Alguien más tiene una de educación o de educar? De educación. De educación. La educación es una cultura, moda de vivir, más allá de lo académico y de los títulos. Ok, gracias. Bueno, sigamos. Creo que esa es la última de educación y educar. Luego, la ruralidad. ¿Quién tiene una tarjeta de ruralidad y lo rural? Claro. Dice, ser rural. Como docente, es la mejor experiencia de dedicación que se puede otorgar a las comunidades campesinas. Como concepto, es todo aquello que está relacionado con la vida en el campo. Y articulando las dos definiciones, es entonces el empoderamiento de aquellas prácticas que como docentes aplicamos en las comunidades para potenciar el desarrollo de todas las comunidades campesinas a nivel intelectual. La ruralidad es aquel territorio donde confluye la comunidad y el campo, creando una cultura con ideas y visiones propias, permitiendo construir una identidad por su entorno. Gracias. La ruralidad son todos aquellos acontecimientos, conocimientos, costumbres, creencias propias de un contexto lejano a la ciudad. Distintos estilos de vida que se desarrollan conforme a los factores que influyen en el campo. Es generar espacios de aprovechamiento de ese potencial autóctono, colocándolo al servicio de la misma comunidad. Ser rural es ser del campo, es querer nuestra tierra, es trabajar en comunidad. La ruralidad, intercambio de saberes para lograr una mejor transformación de conocimientos y aprender a mirar mucho más allá de lo normal, buscando que nuestros educandos sean críticos y argumentativos. Gracias. La siguiente es lo público. Bueno, lo público me parece que puede tener varias definiciones. Cuando se me entregó la tarjetita yo dije, bueno, lo público puede ser lo que se considera de y para todos. Ya un poquito más estructurado, contextualizado, entonces son los servicios que presta el Estado para satisfacer la necesidad de la población. ¿Quién tiene más de lo público y lo político? Lo político. Si bien se entiende política como el arte de gobernar, se debe tener un pensamiento más amplio sobre cómo hacerlo. Es importante buscar que el gobierno sea construido y aplicado por todos y cada uno de los integrantes, donde se haga pleno ejercicio de sus derechos. Es la polis, la ciudad, las personas, las que deben construir su Estado. La política no es la voluntad de un gobernante, es la edificación de toda la comunidad. Gracias. ¿Quién tiene más de lo público, de lo político? Gracias. Lo político, concepto que debe conducir a saber administrar procesos para generar propositivamente desarrollo integral. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, entonces, la que sigue. El desarrollo y ser desarrollado. Ser desarrollado es acercarse a los nuevos cambios, es romper paradigmas y permitir que los demás expresen su pensamiento libremente para dar paso a la elaboración de nuevos conocimientos y entre todos construir un saber. Gracias. El término desarrollo, lo tomé desde el punto de vista de las comunidades y hacemos referencia al desarrollo, al progreso en el sentido económico, político, social y cultural de una comunidad. Gracias. ¿Alguien más tiene una tarjetita de desarrollo y ser desarrollado? Bueno. A ver. Bueno, no pude coger esa en Google porque no me cogieron los datos y la rectora no me pudo dar la clave, entonces no pude saber. Entonces, dice que desarrollo dejar salir, permitir el libre esparcimiento de los sucesos o los acontecimientos, como es de lo cotidiano. Gracias. Bueno, cuando yo les entregué la tarjetita, les solicité que lo escribieran desde su experiencia personal. No desde Google, Wikipedia, sino con las palabras propias. Eso es lo que queda, eso es la cultura, ¿sí? Y les voy a contar algo. Una experiencia que me pasó haciendo el ejercicio de las tarjetitas. Hablando entre colegas, a varios colegas que les pedí el favor de escribir, el susto fue impresionante, pero el susto mayor fue cuando les dije que lo iban a leer. A ver, varios me la devolvieron. Yo les pregunté, ¿usted es profesor? ¿Usted es profesora? Sí. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Quiénes somos? ¿El problema dónde estará? Es importante identificar eso. Ahorita en la exposición, en el video que estábamos viendo de los niños y las niñas bailando, cuando la profe nos decía, no solamente es el lenguaje lectoescritor, no es la comunicación lectoescritora, sino la gestual, el cuerpo. ¿Y qué pudimos ver si hacemos un análisis del lenguaje gestual de los niños y las niñas? En la gran mayoría, miedo absoluto. Miedo. ¿De dónde vendrá ese miedo? Me ha ocurrido que cuando estoy entregando notas o informes de aprendizaje a estudiantes, muchas veces es muy reiterativo que en ocasiones se le dice a los acudientes, su niño o su niña es muy inteligente, pero no participa en clase. Entonces la mamá le dice, ¿cuándo va a dejar la bobada? ¿Es que es boba o qué? ¡Hable! Muy bien. Cuando estoy en reunión de acudientes y hago un ejercicio como estos, o pregunto, me doy cuenta que la bobada es una herencia. Que el miedo es una herencia. Que la falta de reconocimiento, de confianza es una herencia. Colegas, yo salgo a las calles a protestar. Yo formo parte de la junta directiva del sindicato de rectores, coordinadores y directores rurales. Y salgo a la calle. Y cuando grito que el magisterio se respeta carajo, eso me compromete a enfrentar mi miedo y mi herencia. A enfrentar el miedo al que dirán mis colegas. Entonces, eso es una pequeña invitación. No es un regaño, es una pequeña invitación. Que uno de los problemas que estaba mencionando Farid, el del no se puede, está aquí. No es en el gobierno. Bien. Pero el más grande está en nosotros. Él no se puede porque él no quiero, porque me da pena. Entonces, ¿cuál autoridad tenemos nosotros para exigirle a nuestros estudiantes y decirle a los papás? Su niño está mejorando mucho. Pero cuando yo estoy entre mis pares, yo desaparezco. El miedo no me deja. Entonces, desde esa perspectiva, vamos a hacer, a leer esto. Traje algunas imágenes que nos sintetizan este asunto. La primera parte es sobre educación. Este es un texto que se llama El fracaso, el fracaso de la escuela. Y ahora es más contundente que nunca. Profes, si nosotros no transformamos nuestras prácticas pedagógicas, ya nos los están mostrando aquí. El desarrollo de las nuevas tecnologías y las nuevas generaciones de estudiantes, prácticamente ya no nos necesitan, sino cambiamos nuestras prácticas. En este momento, a nivel nacional, sobran plazas, cantidades, porque no tenemos estudiantes. Y nosotros todavía insistimos en prácticas pedagógicas como esta. Entonces, ¿por qué el ejercicio de las tarjeticas? ¿Por qué es importante escuchar nuestras voces, enfrentar nuestros miedos, construir de manera colectiva para poder confrontar lo que los teóricos han dicho y los teóricos actuales dicen? ¿Por qué? Porque nosotros también producimos conocimiento. Entonces, John Hall, en El fracaso de la escuela, dice, no sé cómo hemos llegado a concebir la disparatada idea de que una clase aprenderá mejor si todo el mundo aprende lo mismo al mismo tiempo, como si fuera una fábrica. Esa es la idea de la escuela industrial. Entonces, cuando yo salgo a la calle a protestar por exigir mejores condiciones para los maestros, yo me tengo que desubicar de ahí. Esa no puede ser la escuela ni el ejercicio pedagógico o didáctico que yo implemente. Y menos, como directivo, el que yo implemente con mi equipo de trabajo. Vamos a la siguiente. Entonces, resulta y sucede que cuando yo estaba en primaria, a mí me contaban de que Simón Bolívar había tenido un profesor que se llamó Simón Rodríguez. Yo me puse a investigar la historia de Simón Rodríguez y fue profesor de Simón Bolívar solo dos años. Después, fueron grandes amigos y Bolívar ha dicho que lo que aprendió con este profesor en esos dos años fue fundamental para todo lo que hizo. Simón Rodríguez enseñaba, era maestro de primeras letras, pero también enseñaba herrería, carpintería, alfarería. Él enseñaba primeras letras y generaba herramientas técnicas para la autonomía económica. Él soñaba que América estuviera habitado por ciudadanos libres, pero no por siervos. Entonces, esta frase de Simón Rodríguez es extractada de un libro que él mismo publicó en 1829. Y él fue maestro desde finales del 1700. Imagínense lo que nos están diciendo. Él, enseñen los niños a hacer preguntones para que pidiendo el porqué de lo que se les mande hacer se acostumbre a obedecer a la razón. No a la autoridad como los limitados, no a la costumbre como los estúpidos. Esas son ideologías activas. ¿Cierto? Eso forma parte del movimiento de Escuela Nueva. Estamos hablando de 1800. Entonces, ¿qué pasa hoy? ¿Qué pasa hoy con nuestras, muchas de nuestras prácticas pedagógicas que les estamos a los niños exigiendo que respondan de memoria y que me obedezcan mi autoridad? Porque yo soy la autoridad. Yo. Y Simón Rodríguez, el profesor del Libertador, ya trabajaba esto y por eso lo echaban de todas partes. Porque era de pensamiento libertario. La siguiente. Estamos solo acercándonos al concepto, a la idea de educación. Entonces, resulta que en la Ley General de Educación, en el artículo 21, a ver, yo en la ley me he encontrado unas joyas para demostrar que no es que sí se pueda, sino que es obligación de nosotros hacerlo. Este artículo nos transforma toda la escuela tradicional. El alumno o educando es el centro del proceso educativo y debe participar activamente en su propia formación integral. El proyecto educativo institucional reconocerá ese carácter. Pero nosotros en muchos países en el proyecto educativo institucional decimos modelo libertario, dialógico, conceptual, brum, 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 brum. Pero en el aula, todas las sillitas, bien, vimos unas imágenes de unas escuelas de escuela nueva y sillas universitarias. Eso es incoherente. Cuando usted lee este artículo identifica que muchas de las prácticas cotidianas que hacemos en nuestras instituciones se tienen que transformar. ¿Y desde cuándo nos dijeron esto? Desde 1994. Así de sencillo. Entonces, retomo dos de los fines de la educación. Artículo quinto, fines generales de la educación. Perdón, los fines de la educación. La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación. Si nosotros hubiésemos trabajado esto desde el 94, yo creo que las jornadas electorales serían diferentes. Creo que no estaríamos quejándonos de 50 billones de pesos que se roban. Yo creo que no tendríamos que salir tanto a paro. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Desde 1994 nos dicen que esto es lo que tenemos que hacer. Este es uno de los fines de la educación. Y entonces, ¿en dónde estará el problema? El número 9, un fin de la educación. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de la calidad de vida de la población, a la participación en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas y al progreso social y económico del país. Son 14 fines, traje sino dos. Entonces, muchas veces decimos, yo he escuchado decir, es que no me dan autonomía, es que yo no puedo hacer nada, es que yo, sí. Y entonces, ¿esto qué es lo que nos está diciendo? Nos está entregando una herramienta para construir con autonomía un currículo participativo, activo, contextualizado el territorio y todavía nosotros pegados de contenidos. Entonces, ¿por qué es importante hablar de esto? Por lo que estaba diciendo ahorita Gonzalo, ¿será que tiene que haber una educación diferente para la ruralidad? Cuando aquí no están diciendo que es igual para todos. Hay unas cosas específicas, sí, pero son de orden administrativo, pero en términos pedagógicos tenemos un eje fundamental para todos. Siguiente. Bueno, pero antes de tocar este tema de lo rural, les quiero contar que el decreto 1860 de 1994 que es el que reglamenta a la ley general en lo pedagógico, en el artículo 35, en el segundo párrafo, dice que para el desarrollo de las asignaturas obligatorias se deberán implementar pedagogías activas y no dice que solamente sean para los rurales, ¿cierto? Dicen para todo el mundo. Entonces nosotros somos muy felices diciendo ah, es que como mi colegio es de la cabecera es urbano, es tradicional académico, yo no tengo por qué implementar pedagogías activas, pero no lo dice el decreto 1860 en el artículo 35 en el párrafo 2. no es que las pedagogías activas son por los profes del campo, no para nosotros. Y entonces cuando yo firmo el decreto, el decreto de aceptación de cargo como medio público me comprometo a cumplir la ley general de educación y sus decretos reglamentarios, eso está ahí. Y entonces nosotros tenemos que compartir corresponsabilidad con los problemas que tenemos como sistema educativo. Ahora bien, vamos a tocar este asunto del tema de lo rural. En el año 2011 las Naciones Unidas elaboró un estudio el índice de desarrollo humano para Colombia hizo un estudio sobre lo rural y nos transformó el concepto de lo rural. entonces nosotros todavía hoy en el 2018 estamos convencidos que Betania en el casco aquí en la cabecera no es rural y que Tarso en la cabecera no es rural. Resulta que no. Ese estudio replanteó el asunto y nos dice que hay municipios rurales. Nos dice la ruralidad en Colombia no es un concepto claro y no puede decirse que haya consenso en su definición lo que representa una importante dificultad a la hora de implementar políticas públicas diferenciadas para el sector rural. ¿Por qué les traigo este asunto? Porque si nosotros estábamos creyendo que lo rural hoy la ruralidad de esa generación es diferente y ahorita la Y es diferente. La ruralidad no es la misma de los años 70 de los 80 de los 90 incluida hoy es diferente. Mi papá tiene 78 años y resulta que mi papá ya está ha aprendido él hizo hasta tercero de primaria pero las competencias nuevas que ha logrado manejando su smartphone la primera vez que lo manejó yo creo que el primer año lo intentó quebrar por ahí cinco veces porque no podía porque su motricidad gruesa no lo permitía. Los horrores de ortografía eran impresionantes cuando me mandaba un mensaje en Facebook lo ponía y yo pero ya aprendió que hay un corrector de ortografía y ya de corregir ya escribe mejor y tiene 78 años pero la ruralidad de él fue distinta a la mía y yo ahora encuentro gentes en territorios rurales supremamente lejanos distantes en selva adentro en la chorrera en el Amazonas hay internet y hay desarrollo de una competencia geográfica y territorial diferente entonces ¿qué nos dice las Naciones Unidas? nos dice aquí nos saca los términos o los criterios para definir la ruralidad una comunidad rural es si la densidad es menor de 150 por kilómetro cuadrado y se requiere más de una hora de transporte terrestre para llegar a una ciudad que supere los 100 habitantes ¿será que no somos montañeros? ¿somos rurales? ¿sí? dale la siguiente lo que está diciendo ellos es que normalmente se ha encontrado que hay una relación directa entre lo rural es decir esas poblaciones distantes de las ciudades que concentran servicios ciudades mayores de 100 mil habitantes está relacionada con el mayor índice de necesidades básicas insatisfechas es decir de mayor empobrecimiento dale continuar bueno con este cuadrito en el 2011 sacan los municipios con menor y mayor índice de ruralidad con mayor con menor ruralidad Itagüí es el municipio menos rural de Colombia luego Barranquilla luego Soledad luego Medellín y Bogotá resulta que Bogotá es muy rural y es la capital pero es muy rural la pregunta es ¿qué? y ¿por qué? es decir siendo una capital que ahora tiene 9 millones de habitantes es una ciudad múltiple digo diversa multicultural donde la ruralidad está en el centro de la capital y los de mayor ruralidad Puerto Santander Baudupet Guaviare Amazonas y Amazonas bueno con esto lo que les quiero decir es colegas este encuentro para hablar de la ruralidad de la educación rural requiere muchos encuentros en un día no lo vamos a resolver ni lo vamos a aclarar primero por dos razones una tenemos hoy en el año 2018 pleno siglo 21 plena punta de la vanguardia cultural económica política etcétera para transformar la educación oficial desde mi lectura lo único que de inmediato podríamos empezar a hacer para estar a la vanguardia es devolvernos a 1994 y hacer lo que hace 28 años nos dijeron que teníamos que hacer para estar a la vanguardia imagínense que Simón Rodríguez en 1800 y tantos ya hablaba ya pronunciaba en su libro la palabra virtual ya hablaba del aprendizaje virtual y en esa época como lo definía el aprendizaje virtual es aprender a aprender que esa es la principal labor que tiene el maestro él decía el maestro es el que más aprende en esa relación con el estudiante y lo que primero tiene que lograr es que el estudiante aprenda a aprender y eso a él lo llamaba aprendizaje virtual bueno dale la siguiente esta es una caricatura que nos resume casi todo lo que es una caricatura peruana para hablar del asunto del desarrollo del asunto de la ruralidad y de la escuela ¿cierto? entonces esos personajes que están empujando se llaman muchas veces se han llamado los generadores de desarrollo motivadores de desarrollo educar educar es decir es entrarlo a esa fábrica y salen todos igualitos ¿cierto? entonces cuando estamos hablando de educación rural ¿qué es lo que queremos hacer? destruir cambiar homogenizarnos ¿o qué? si queremos hablar de educación contextualizada y etcétera tenemos que saber en donde estamos parados esta caricatura la resume yo creo que todo lo anterior lo que dije fuera era para llegar a esta caricatura la siguiente bueno lo público y lo político ¿por qué es un reto público? me alegró mucho ahorita cuando estaban saludando decían que estaba el señor registrador que estaba el señor personero el señor alcalde es muy difícil que el alcalde esté más de dos horas en un solo recinto porque son múltiples que venga que mire pero se ha quedado aquí la mayoría del tiempo está la mamá del alcalde hay mamás hay niños es decir la educación no es un asunto solo de la escuela es un asunto de la sociedad y uno de los problemas que tenemos es que lo que nosotros más o menos intentamos hacer dentro de la escuela cuando salimos afuera está el resto un ejemplo ustedes creen que la música educa ¿cierto? y depende de la música da un tipo de educación ¿cierto? entonces por favor yo estoy aquí en la capital de qué ¿cuál es el festival musical de aquí? la huasca pregúntense ¿qué está educando? pregúntense ¿qué está educando? ¡ah! que es que estamos hartas con la violencia intrafamiliar la violencia sexual el machismo y no sé ¡ah! ya entonces la crítica cultural que yo hago es solamente para los de afuera y mis prácticas culturales heredadas ¿qué? esas no las podemos tocar claro entonces profesora señora rectora ¿qué vamos a hacer? voy a decir algo imaginario ¿qué vamos a hacer con ese alto índice de embarazo adolescente o de paternidad temprana? señora rectora cuando estamos en el compost entonces hablamos en el compost de la política de salud entonces hablamos de que estamos con un montón de madre solterismo y de padres que abandonan y violencia y será que eso tiene que ver solo con repetirle a los estudiantes aprendas en los valores aprendas en el respeto aprendas y lo que hacemos en el espacio cotidiano no educa si educa y es de nuestra competencia también es de nuestra competencia entonces por eso en el artículo cuarto de la ley general de educación dice corresponde al estado a la sociedad y a la familia velar por la calidad de la educación y promover el acceso al servicio público educativo ah entonces el problema será de quien solo de los maestros entonces es lo público resulta dale la siguiente resulta que lo que hoy nosotros conocemos como democracia como sistema político democrático tiene una invención de aproximadamente dos mil quinientos años los textos escritos de Aristóteles Platón están más o menos dos mil trescientos años y la principal virtud para los griegos era el ser político era ser político y que es ser político para los griegos lo definió y lo definió muy claro Platón es convivir interesarse por lo de todos entonces cuando nosotros le decimos político a un personaje o a unos personajes que elegimos y que administran los recursos públicos y cuando yo no soy político ahí tenemos un problema conceptual bien grave ¿sí? ¿por qué? porque lo político es lo público y lo público es lo de todos por eso me encontré esta imagen que dice hace noventa y cuatro años se implantó en España la jornada laboral de ocho horas fue después de una huelga indefinida de cuarenta y cuatro días de esas huelgas que la gente dice que no sirven para nada y ¿quién definió las ocho horas laborales? Nosotros lo público la voluntad política en donde se construye en la base no es un acto de generosidad del gobernante de turno es un ejercicio de construcción colectiva pero para hacer eso hay que enfrentar el miedo a hablar en el público y si sobre todo si soy maestro o maestra eso es inadmisible nuestra primera competencia como maestros es la comunicativa y en ella la política la política no es clientelismo la política es participar de la construcción de lo público entonces en ese sentido eso es lo que tenemos como sociedad de hoy eso quiere decir que hace muchos años como sociedad no lo estamos haciendo bien la siguiente bueno Margaret Thatcher para los de una generación que pronto no la conocieron la dama de hierro primera ministra inglesa entre ella y Ronald Reagan fueron los que fundamentaron posicionaron a nivel mundial el neoliberalismo eso que tiene nos tiene hoy con como 183 billones de pesos en déficit para la educación desde el año 2001 entonces ella dijo no olvidemos nunca esta verdad fundamental el estado no tiene más dinero que el dinero que las personas ganan por sí mismas y para sí mismas si el estado quiere gastar más dinero solo puede hacerlo endeudando tus ahorros o aumentando tus impuestos no es correcto pensar que alguien lo pagará ese alguien eres tú no hay dinero público solo hay dinero de los contribuyentes entonces muchas veces muchos colegas dicen es que el estado el estado pero si el estado lo financio yo y si el estado soy yo si es que el gobierno pero si yo también elegí el gobierno entonces hagamos ejercicio es que yo y el gobierno y el estado entonces por eso es un reto público la educación rural es un reto público que no puede estar solo concentrado en los directivos o en los maestros es muy importante destacar y casi que rescatar eso que ya está ahí desde la misma ley general de educación el asunto de que el estudiante es el centro del proceso de aprendizaje y el proceso institucional uno de los llamados que yo he hecho en este y en otros escenarios es que nosotros tenemos unos instrumentos interesantes en la ley general de educación que de lograr aproximarnos a ellos creo que podríamos acercarnos de una manera autónoma y concreta a las exigencias actuales de la educación estar a la vanguardia por ejemplo es el artículo 91 de la ley general de educación que nos habla sobre el centro del proceso de aprendizaje que es el estudiante es decir el territorio su contexto su vida su existencia y descentra el poder cierto tradicionalmente el ejercicio de la escuela se ha hecho a través de un poder centralizado en la figura del docente o del directivo docente donde el estudiante es casi que un invitado de piedra cierto él viene aquí nosotros le echamos un cuento para que se lo memorice además y además le negamos a él también su capacidad creativa su propuesta crítica o incluso cuando trabajamos con adolescentes desconocemos tanto la realidad de los adolescentes que consideramos que sus cambios físicos su agotamiento por el crecimiento muscular por su crecimiento de óseo por su transformación incluso mental lo confundimos con irrespeto a la autoridad que soy yo que soy yo como maestro entonces esa también evidencia que muchas de las dificultades que se presentan cotidianamente en una institución puede obedecer a que desconocemos cuáles son esas realidades de nuestros estudiantes y sus entornos entonces básicamente la idea en esta ponencia fue que o referida a que pensar una educación rural también nos exige repensar eso que estamos nosotros de manera obligada como servidores públicos a cumplir y que está en la ley general de educación de 1994 estamos acá en el foro educativo 2018 y el tema de la ruralidad es muy importante y sobre todo muy pertinente para estas regiones venimos haciendo unos esfuerzos grandes porque la educación en la ruralidad tenga pertinencia tenga calidad y en ese afán en ese objetivo estamos encaminados todos y el municipio de Betania hoy ha sido un ejercicio importante de evaluar y de revisar cómo está esa educación rural y qué nos depara el futuro en ese sentido para los municipios del suroeste especialmente para el municipio de Betania qué tan importante es tener ese cuerpo docente rural fortalecido y capacitado para que pueda llevar esos contenidos a los niños y jóvenes de esas zonas del municipio es tan importante porque el municipio en el caso de Betania es un municipio que es 70% rural y ahí la importancia y el enfoque que le tenemos que dar a la ruralidad y fortalecer a nuestros docentes a nuestros niños a nuestros jóvenes fortalecer esas instituciones educativas tenerlas en buenas condiciones de infraestructura de dotación yo pienso que hoy este foro nos permite evaluar y revisar cómo estamos qué estamos haciendo y qué nos depara el futuro El foro nacional apunta a la ruralidad puesto que Colombia tiene una deuda histórica de mucho tiempo atrás con la educación rural entonces se ha escogido se le ha dado prioridad a ese tema este año porque de alguna manera el gobierno tiene que empezar a invertir y a pensar en el estudiante campesino Hay un aspecto que es bastante reiterativo durante el foro y es que los contenidos no tienen por qué ser diferentes a los que se tratan en las diferentes instituciones de las zonas urbanas o de las urbes los contenidos siempre son como guiados a un mismo público ¿qué se piensa un poco de eso? Si tenemos que bajarnos de la idea de que porque estamos en el pueblo entonces somos de otro extracto que somos de otra categorización estos municipios de Antioquia y más y menos de Antioquia son únicamente rurales porque la mayor población está en la zona rural de hecho los gobernantes los pone casi siempre es el sector rural y es el más desprotegido en este momento por todos los entes administrativos Es importante también tener presente que la apuesta desde las administraciones municipales es fundamental para que el éxito de la educación rural se vea total 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 pero también hemos visto que durante mucho tiempo los recursos se van a otros a otros a otros lugares como más a lo urbano a lo que se ve a lo cerquita a lo que nos puede visitar el gobierno central entonces también tenemos que poner nosotros de nuestra parte poner desde lo que sabemos desde nuestro amor desde nuestra ética desde el sentir de lo que hacemos para que las cosas se den y no estar esperando que todo nos llegue La última ponencia apuntaba un poco también a esa formación del ser integral partir de las emociones y dejar tal vez las clases catedráticas rígidas para que los jóvenes y los niños puedan ser y recibir los contenidos un poco mejor Nosotros tenemos que trabajar mucho las emociones tenemos que partir de una pedagogía una pedagogía del afecto una pedagogía del amor tal como se vive por ejemplo en la merced la pedagogía del amor porque el niño viene con un cúmulo de sentimientos con un cúmulo de situaciones por la falta de tiempo porque los padres madrugan mucho a sus labores del campo llegan tarde entonces ellos a los establecimientos educativos tienen que llegar y encontrar algo distinto encontrar esa mano amiga esa que los lleva que los orienta y que les lleva el conocimiento con gusto estamos haciéndole conmemoración a la educación rural porque desde cierto punto miramos que las fortalezas las fortalezas que se pueden evidenciar en la parte urbana provienen del campo y más que todo hemos tenido inconvenientes o dificultades desde cierto modo con la deserción escolar entonces estamos buscando crear estrategias y mecanismos que fortalezcan a nuestros niños desde la parte rural bueno las temáticas que se han abordado y se están abordando durante la jornada es la utilización de los recursos precisamente también desde el territorio si también tenemos que darle gracias a la gobernación de Antioquia en la sesión de educación que han fortalecido desde la parte económica también a Confenalco que nos apoyaron y el municipio aportando prácticamente un 70% de la actividad que se desarrolla el día de hoy porque es importante que los docentes se empoderen de la ruralidad y tengan este territorio como ponencia a explorar y a explotar para que los niños y la juventud del mañana tengan unas bases sólidas en la educación bueno tenemos que aclarar también que no únicamente los docentes están comprometidos en este proceso también tenemos comprometidos a los padres de familia y a un estado que fortalece día a día este proceso pero en sí los docentes es una base clave y clara para que nuestros niños comiencen a forjarse y comiencen a crear y a imaginarse sueños que lentamente van a ser cumplidos alpines La Televisión de los Andinos